Oh, eso es lo que pasa. No, 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 no. En el futuro, un poco, y... él tiene dos. Dos. Y cuando ella hace... ...yo, supe la gente, supe la pata. Y la gente se usa en su brazo, tienes que... ...la mirar y el... ...se hace... ...pom. El siguiente vuelo, ¡pom! Gracias. Gracias. Gracias.